Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Shaman King Fumbari Chronicle Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy al primer evento tocho del juego Aunque podríamos decir los primeros dos eventos tochos del juego Iremos viendo cómo van progresando, iremos viendo cómo van sustituyendo este tipo de eventitos Sobre todo los eventos de bosses, pero tenemos hoy un nuevo evento de boss que farmear Al cual le daremos muchísima caña y un nuevo banner, el cual obviamente también será turborruseado por todos nosotros Así que os deseo la mejor de las suertes, vamos a revisar la actualización, vamos a ver qué es todo lo que nos encontramos Así que ya sabéis que si queréis más información de Shaman King Fumbari Chronicle Os recomendaría y os agradecería muchísimo que os suscribáis a ir al canal, es totalmente gratuito Y que me siguieseis en el resto de redes sociales, ahí abajo las tenéis, sobre todo Twitter y Twitch Que son las que más utilizo y en particular hoy en Twitch, pues se prende ¿no? Obviamente hoy en Twitch se prende Así que vamos al lío, vamos a entrar al jueguito y vamos a ver qué es lo que esta actualización nos ofrece Actualización que fue lanzada el día de ayer o que fue anunciada el día de ayer Y que sinceramente no me enteré la verdad Y básicamente nos dijeron que iba a haber un mantenimiento y que ya se ha terminado No hay mucho más que mencionar, de hecho el mantenimiento lo anunciaron en esta publicación de por aquí Un mantenimiento de 3 horas, oye pues fueron 3 horitas de mantenimiento Bastante, bastante, bastante golfillas Pero bueno, es lo que hay Supongo que la entrada de eventos en este jueguito pues les costará lo suyo Y de hecho es lo habitual en la mayoría de juegos Un mantenimiento bastante larguito ¿no? Así que aquí tenemos lo que sería el primer evento del juego La pelea contra Mikishija Asakura No sé decir bien el nombre, lo siento Yo siempre he dicho el padre de yo Esto no es algo que pueda cambiar Pero bueno, la primera batalla de bosses de Shaman King Fumbari Chronicle Ya tenemos el evento activo obviamente Y podemos acceder a él simplemente desde el menú de quest Aquí donde pone ordeal Y básicamente pues bueno, nos tendremos que enfrentar Entiendo al padre de yo En 3 distintas stages Para conseguir estos recursos que estáis viendo por aquí Una monedita, la cual podremos utilizar para canjear En esta tienda que estáis viendo por aquí De hecho hay cosas bastante interesantes Como fragmentos de los nuevos personajes Y también unas souls para subir lo que serían sus habilidades Aparte de un montón de recursos más para Bueno, para cualquier personaje del juego Como estamos viendo por aquí Y es algo que se agradece muchísimo Así que bueno, un evento a priori bastante interesante Un evento al cual le deberíamos dar muchísima caña Y lo que entiendo es que va a haber un total de 3 stages Y esto va a durar hasta X día ¿Hoy qué día estamos? Hoy estamos a día 13 del 12, ¿verdad? Hoy estamos a 13 del 12 Pues este evento va a durar hasta el día 23 Va a durar un total de 2 semanitas Un poquito más, ¿no? No, de hecho va a durar un poquito menos Desde el 13 hasta el 23, solo 10 días Me parece bastante aleatorio esta duración Bueno, 10 días de evento En el cual intentaremos darle un montón de caña E imagino que estos eventos Estos eventos de Ordeal Estos eventos de Boss Fight Yo creo que serán rotatorios Y que irán cambiando constantemente Es decir, ahora tenemos el evento de Mikishija Y seguramente después a lo mejor tengamos El evento del Padre de Len O el evento de los X-Logos O algo por el estilo Yo creo que este tipo de eventos serán rotatorios A lo mejor me equivoco Pero sinceramente estaría bastante bien que fuese así Aquí tendríamos lo que serían los enfrentamientos Un enfrentamiento de level 1 Para el cual nos piden 74.000 de poder Un enfrentamiento de level 2 Que nos piden 107.000 de poder Y el level 3 Que a día de hoy para mí De hecho el level 2 ya se me complica bastante Un level 3 que nos pide 206.000 de poder Yo lo que entiendo Es que tenemos las mismas recompensas Solo que en el nivel 3 Pues tendremos más drop Lo cual quiere decir que por la misma estamina Vamos a conseguir recursos muchísimo No, de hecho tenemos recursos distintos Estos solo nos dropean en la stage número 3 Que supongo que tiene sentido En la propia publicación de Twitter Nos dicen que este tipo de eventos Van a ser muy difíciles Simplemente para los jugadores Que en plan se lo tomen en serio Como estáis viendo por aquí El nivel de dificultad es alto Pero si lo superas Puedes obtener valiosos elementos Lo cual, pues bueno Supongo que está justificado De hecho nos pone por aquí Contenido de dificultad alta Mantenido de forma irregular Es decir, un evento limitado Así que sin más Le estaremos dando caña a este evento Tendréis seguramente guía por aquí Por el canal de YouTube también Guía, pues bueno Intentando ayudaros lo máximo posible Aquí tenemos un pequeño consejito de manta Nos hablan de una especie de efecto alterado Pero insisto, esto os lo comentaré Más adelante en un futuro vídeo De hecho, nos da distintos consejos No, simplemente nos da el mismo todo el rato Y es algo que entiendo Que vamos a tener que farmear a fuego ¿Cuál es el problema? Pues que me gustaría antes de nada Chetar bastante más a mi equipo Porque como os he mencionado Ahora mismo mi equipo main Tiene entre... 122, oye, no está nada mal, eh 137, mucho cuidado, eh Mucho cuidado 137.000 de MP Veo bastante complicado Llegar a esos 200k Que te pide el último nivel Pero bueno Lo podemos intentar Son 10 días En los cuales vamos a intentar Progresar lo máximo posible Para llegar a enfrentarnos A este evento Pero bueno Esto no es lo único Que ha metido la actualización Aquí tenemos los banners rotatorios En los cuales, pues bueno Podemos ver que es todo Lo que nos ofrece la actualización El primero Sería el banner Como tal Banner en el cual Tenemos a Yo, a Sakura Con el espíritu De Amidamaru El espíritu de la espada Sinceramente Me ha llamado muchísimo la atención Que esto llegue ya No me ha terminado de convencer No os voy a mentir Porque creo que Que ha llegado demasiado rápido Al final Yo tiene bastantes formas Y tiene bastantes formas De aplicar la super alma Y que haya llegado ya El espíritu de la espada Amidamaru En una de sus formas más potentes Pues la verdad Es que me ha llamado bastante la atención Teniendo en cuenta Que básicamente Llevamos 4 o 5 días de juego Pero bueno No pasa absolutamente nada No significa nada Y de hecho Pues lo entiendo Para celebrar El lanzamiento del juego Que un personaje tan hype Que genere tanto hype Como este Aparezca Y también tendríamos Por aquí A la espada De Baolei En Rentao Súper súper hype De verdad Súper contento Por la salida De estos dos personajes Creo que no hay mejor banner Para iniciar el juego Que una forma tocha De Joa Sakura Y una forma tocha De Lentao Y es algo que se agradece bastante Aquí tendríamos también Una carta de estadísticas Que va a beneficiar A cualquiera de los dos Obviamente Y obviamente Pues bueno Lo interesante sería sacar A los dos personajes Y su carta de estadísticas O incluso más Dupes de los personajes Dupes de la carta de estadísticas Que sería realmente increíble Así que el día de hoy En Twitch Estaremos tirando Una barbaridad de Summons Ahí en directo En twitch.tv Barra que haces ni BAT Lo tiraremos absolutamente todo Tengo 18.000 gemitas Que no son la gran cosa El sistema de Pity Se mantiene Cuando lleguemos a los 25 multis A priori Podríamos elegir Al personaje que nos dé la gana No creo que vayamos A llegar a los 25 multis Pero oye Espero que tampoco haga falta Se agradecería bastante Y por aquí tendríamos Pues bueno Más información sobre el evento De Summon De hecho podemos ver Las estadísticas del personaje Todas las habilidades Antes de tirar Que esto es algo Que se agradece muchísimo De hecho pues mira Si tú te vienes aquí Y dices bueno Quiero ver qué hace yo No le voy a tirar por la cara Pues bueno Aquí lo tienes absolutamente todo Tienes todo lo que hace el personaje De hecho creo que lo puedes ver Incluso maxeado A lo que sería Al nivel máximo No directamente te lo pone ¿No? Está nivel 80 Base Está nivel 80 Base todo Está todo al nivel alto Está Es que aquí te lo ponen También maxeado Son un poco Son un poco Chinchún Por su parte A nivel 0 A nivel 100 No entiendo De todo No entiendo De todo Esto Esto aún Pero bueno Lo iremos viendo No tengo de todo claro Qué es lo que hacen Las habilidades No las he traducido aún Todo esto Os lo diré En vídeos aparte De hecho me gustaría Empezar a hacer análisis De estos De los personajes Que bonito es el arte Me gustaría empezar A hacer análisis De los personajes De Shaman King Fumbari Chronicle Y yo creo que Bueno Que no hay mejor Tipo de contenido Para empezar Que el análisis De estos dos pedazos De monstruos De hecho lo que más Me gustaría ver Es el Es que no se puede ver Es el arte De cinco estrellas Que ya sabéis Que el arte de cinco estrellas Cambia En todos los personajes Y para mí sería Un maravilloso detalle No sé Para mí sería Realmente increíble Pero bueno No lo podemos ver Tocará sacarlos Es lo que hay En fin Lo dicho Vamos Le tiro una multirrespeto No, no, no Le tiro un single de respeto Solo uno, eh Solo uno No miréis Era de esperar No pasar su ¡Ojo! Mira, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Personaje que no tenía Así que maravilloso Al final Pues bueno Acabamos de empezar en el juego Y no he sumoneado mucho Con lo cual Hay muchos personajes Que me tienen que salir nuevos Y bueno Pues Súper hyped Súper hyped Quiero a yo Obviamente por encima de Len Pero también es cierto Que me vendría mejor Len Por el simple hecho de De ayudarme para el evento Que como veis por aquí Es del atributo Body Creo que se llama atributo body Atributo cuerpo creo No sé si es distinto No sé si este es skill Y otros body Pero bueno El atributo azul Que viene muy bien Para el nuevo evento Y aunque el atributo De skill El atributo verde O body Como se llama No sé exactamente Como se llama Me vendría también muy bien Para ayudar a mi equipo Porque realmente Personajes de este atributo No tengo ninguno De tres estrellas Pues al tener ya A yo, a Sakura Al primer yo del juego Pues supongo que no me viene tan bien Como sacar un Len ¿No? Sin embargo pues bueno Siempre se puede sacar a los dos ¿No? Lo testearemos Lo testearemos Así que nada más No hay mucho más que mencionar Habrá guía del evento Habrá análisis de estos personajes Para que sepáis Qué es lo que hacen Y muchísimo más De hecho ¿Han actualizado esto ya? No, el PvP también Se actualiza los domingos Así que Dadle mucha caña Gastad las vidas del PvP Como recomendación Muy importante Tenéis que estar gastándolas constantemente Son eventos que Bueno Entras Que tu equipo Mejor equipado Haga el máximo año posible Y ya está Y sales y te olvidas Y no te preocupas De absolutamente nada Así que Dadle caña gente Nada más Me voy a poner a farmear Tengo mucho, mucho, mucho Por hacer por aquí Así que espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!